Hola, soy Martín Buege, fotógrafo de películas desde hace muchos años. Gracias por seguir a Cinema Móvil. Sí, me tocó vivir justamente la transición de estar filmando con tres cuartos y Betacam Digital y bueno, haciendo películas con celuloide y donde la alternativa no había todavía 24 cuadros en digital. Entonces fuimos, me acuerdo que hubo experimentos para filmar en PAL en 25 hasta que llegó la 24P que realmente fue la que nos acercó o acercó e hizo que las dos, esta frontera ya se empezara a diluir y bueno, pasé muchos años estudiando el celuloide, el negativo y los distintos factores fotoquímicos y fotográficos para aprender y luego vino todo un nuevo lenguaje y una nueva tecnología que además cada año ha ido cambiando y a cada nueva generación. Bueno, entonces uno de pronto tuvo que adaptarse a algo que fue cambiando desde 24P hasta adaptadores de lentes, nuevos, el RAW, el 4K, nuevas cámaras. Todo el tiempo es una, ya es como una curva de aprendizaje que no para pues, ¿no? Cada tecnología trae sus nuevas facetas y sus nuevos matices. Entonces tiene que estar uno realmente atento pues, ¿no? A lo que va saliendo en el mercado. De pronto es mucho más accesible para todo el mundo hacer una película. Es real, o sea, eso, sobre todo películas pequeñas de bajo presupuesto, cortometrajes. Lo podemos hacer con cámaras DSLR o cámaras RED o cámaras que son más accesibles que las grandes. Las podemos editar en una laptop, podemos hacer toda la postproducción que antes eran equipos inalcanzables como Avid, que solo tenían dos o tres casas productoras. De pronto hay toda una industria pequeña, pequeña industria que se expandió por todos lados y hay acceso a hacer las cosas uno mismo o a tener distintos colegas o apoyos para hacerlo. Entonces, por un lado, esa que ya se ha llamado mucho democratización del medio, que mucha gente lo puede hacer. Por otro lado, lo que te digo, los sensores, las cámaras, el acceso a poner una cámara pequeña, ópticas de cine, ha hecho también que sea posible utilizar ópticas que estaban destinadas a cámaras grandes en cámaras pequeñas. Entonces, esa búsqueda de look de cine en cámaras accesibles también es algo que ha hecho factible ese acercamiento. Con los sensores de 4K empezaron ya a entrar el full frame, empezaron a entrar ya las ópticas de cine. Porque antes eran adaptadores, era un poco más difícil meterlos a las cámaras. En las 24P realmente empezó a revolucionar porque ya no había retención, ya veías la película en cuadros, en 24 cuadros por segundo. Y ahí ya empezó la forma de que el cine y el video, bueno, el digital, como que se integraran esos dos mundos. Para mí yo creo que fue las series de televisión que hice, después de Capadocia que fue en 16, hice varias series, Mujeres Asesinas, donde empezamos a usar las cámaras 24P por primera vez con lentes de cine. Y de ahí ya como que empezó a ser más normal que una cámara digital tuviera el lente de cine. Y eso es realmente donde, digamos, que se juntaron estas dos tecnologías. Y ahora es increíble porque hay lentes con mucha resolución y se busca un poco lentes más antiguos, con tecnología más antigua para que le den un look. Como combinarlo de una forma que no sea tanta brillantez, tanta resolución, sino que sea un poquito más suave la imagen. En el cine se va a preferir que haya una atmósfera, que haya un poco de foco, o sea, que no se sienta lo videoso que a veces nos dan las cámaras con este Sharp. O sea, no es lo mismo verlo en una pantalla de tu monitor, en una tienda que se ve todo así, crispy, que películas hechas en cine hace 30 años se ven como si fueran video. Entonces es como un lenguaje de tecnología que tiene muchos matices de salida, de cómo se va a ver. Pero yo creo que, pues sí, para mí la diferencia es como entre un piano, digamos, un piano normal y un piano sintético. O sea, puedes tocar sintetizador, puedes tocar la misma melodía, se va a escuchar y sentir diferente, se va a parecer. Pero hay como distintos colores en cada uno, ¿no? Finalmente creo que hacemos cine y el cine sigue siendo cine, no importa el medio en que lo captures, ¿no? Hay un lenguaje, hay géneros, hay formas de contar la historia. Ya si escoja la cámara que escojas ya dependerá de la producción, de los gustos, de lo que necesites, de una u otra cámara. Pero hay un trabajo antes de todo eso, antes de esa tecnología hay un trabajo intelectual importante en cada proyecto, en donde hay una parte artística que se pone en la mesa, donde todo el mundo colabora y ya después técnicamente se va realizando, ¿no? Entonces todos tienen que saber que la parte técnica, pues es una cosa, pero hay una misma unidad en el trabajo, que es la colaboración de muchas personas, ¿no? Desde el departamento de arte, vestuario, color. Para mí sigue siendo la escuela, sigue siendo ver películas. Yo creo que es muy importante que las nuevas generaciones se interesen por el cine, no tanto por la tecnología. La tecnología te llega, están las revistas, están los medios, están los foros, pero es importante que se empapen de películas, de cine, de arte, y qué es lo que más se está perdiendo en toda esta transición, en toda esta fragmentación. Se está perdiendo al sentarse a ver una película, en ver películas, en estudiar directores del siglo XX en la historia del cine, que es donde realmente, yo estoy seguro que en algún momento vamos a regresar a los grandes maestros, pero que ahorita está muy diluido la forma de hacer cine. Entonces creo que hay que dejar un poco la tecnología, pues sí, que existe, aprenderla, pero no puede ser el centro de la discusión, tiene que haber toda una base teórica y de estudio detrás, importante, en donde en una escuela de cine habría que estar viendo cinco o seis películas al día o cada dos días, no sé, tener un cine club y discusiones y hablar y tener como un background, creo que ahí es donde hay que enfocar, es donde yo veo un foco rojo, digamos, en la educación. Sensibilidad, porque finalmente lo demás se aprende, lo aprendes a tocar botones, a manipular, pues vas a llegar ahí, pero tienes que saber para qué y por qué es cada una de las cosas que haces y cuál es tu sentido y tu meta más profunda, lo que es lo que te toca, por qué estás ahí.